qué onda banda soy ángel y seguimos hablando de artículos de la vida diaria el día de tenemos un par de gafas de lentes de sol de la marca ocli como los pueden ver ahí ocli originales con un cristal que es polarizado pero tiene un tono curioso ya que al ponerte los ves más claro te ayudan con la vista no sé si pueden verlo aquí en el ente le da un tono amarillo pero más más bueno ahí está se nota un poquito de verdad es polarizado el cristal este modelo de lentes es el modelo flag no alcanza a salir ahí está muy oscuro pero es el flag 2.0 a precio en la tienda de 180 dólares los puedes conseguir más baratos en diferentes lugares de vendedores autorizados muy ligeros no sientes que los traes buenos para trabajar afuera yo en lo personal le llamo estos lentes y más en burla mis compañeros y amigos les llamo lentes de performance porque porque son lentes muy ligeros lentes muy cómodos que te olvidas que los traes de hecho me ha pasado que llevo a lugares me meto y no me los quito porque se ajustan muy bien a la luz especialmente este cristal que es como entre amarillo amarillo claro o café mejor dicho muy ligeros muy buenos alta calidad las los cristales o los lentes mejor dicho lente removible por unos cristales ese es otro material se pueden remover y se pueden cambiar en caso de que se rayen puedes comprar otros que valen 60 cada uno y los cambias un frame muy aguantador muy cómodo a muchos policías aquí en la ciudad los usan también porque como les digo trabajan afuera en los parques los policías y son muy cómodos puede sudar no se te caen este plástico que tienen las patas lo hace ser muy cómodo yo soy ángel ánimo las patas lo hace ser muy tranquila mi momento 5